Siento, siento el recuerdo de tu amor Nunca olvido que fuiste lo mejor Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos te di mi corazón Te obligo que me digas Lo que sientes por mí Y que tus labios rojos Me marquen tu sentir Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Siento, siento que no podré olvidar A tu vida que pienso amarla más Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos te di mi corazón Te obligo que me digas Lo que sientes por mí Y que tus labios rojos Me marquen tu sentir Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos Con mil besos te di mi corazón Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión